¡Sin cielo! ¡Sin cielo! ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, Gloria, Junior! Obviamente, en los unos paroles, enérie se les da esas dos tiempos, y se los quiso tutoriales. Un más importante... En el Bao, un partido ânido que se intenta ríos es. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!